Hola a todos, mi nombre es Alex, bienvenidos a otro capítulo en este canal. El día de hoy estamos en un sitio muy icónico de la movida musical venezolana. Estamos en el Country Club, en la Quinta Morela, que es una mansión que tiene mucha historia con la música venezolana, con el rock venezolano, que vamos a ir viendo más adelante en este video. Estamos en el evento Retrografía Cultural, que está organizado por el baterista de Desorden Público y el guitarrista de Sentimiento de Muerto, Daniel Sarmiento y Edgar Jiménez, que son dos íconos del rock venezolano. Así que los quiero traer a ustedes para que me acompañen a ver todas las cosas increíbles, todos los tesoros que hay aquí hoy. Así que vamos a darle. Lo primero que quiero destacar es que en esta exposición todo lo que se vio en vivo y lo que ustedes están viendo aquí en pantalla era de la época. No son réplicas, sino son todas las fotos, los afiches y lo que vamos a ver más adelante también son cosas que desde principios de los 80, mediados de los 80, estaban ahí y los han guardado como un archivo musical de estas dos bandas icónicas, Sentimiento Muerto y Desorden Público. Y eso que ven ahí de los exorcistas de la TFP es algo muy curioso que les quiero comentar más adelante porque es una historia bien extraña, pero muy venezolana. De este lado hay algo muy especial, que es todo un mural que te da toda la cronología de las bandas desde el inicio, que antes de que sacaran los discos, básicamente en el año 1983 empieza Sentimiento Muerto y podemos ver ya de una todos los artes que cabe notar que esos artes estuvieron hechos por Edgar Jiménez y Callayo, miembros de la banda, el Doctor Sentimiento Muerto, aquí lo pueden ver varias veces. Y lo primero que salió de Sentimiento Muerto fueron estos cassettes, que yo se los voy a mostrar más adelante porque tienen una exposición con todos los cassettes. Ellos mismos los grababan y los distribuían, así que quiero que escuchen a nuestras bandas. Y por acá ya vemos más de los afiches como tal, que también, como les digo, se los hacía la misma banda. Este de Mata de Coco, que está aquí en el medio de septiembre, Estudio Mata de Coco. Ahí se hicieron los conciertos más icónicos del rock venezolano. Es un sitio que hoy en día todavía sigue en pie. Por acá seguimos viendo más de esos. Aquí está el de Desorden, el cassette de Desorden. Aquí ven fotos de la banda cuando estaban empezando, o sea, literalmente niños. Y todo esto, toda esta historia se las estoy contando porque se ve muy fácil acá. Y mi papá vivió todo esto. Por acá ya vemos en el año 1987 el primer álbum de Sentimiento Muerto. Aquí lo vemos, El Amor Ya No Existe. Ese fue el primero. Después vino Desorden Público con su primer álbum acá. Y como pueden ver, todos los afiches. Algo que les... por acá ya vamos por el segundo álbum de Sentimiento Muerto. El segundo de Desorden. Y aquí, este programa que está aquí, Sonoclips. Ellos daban todos esos videos de las bandas, de los videos en vivo. Porque a veces sí sacaban que si videos de los singles como si fueran una banda internacional. Siempre esa fue la idea. Y aquí viene el fin de Sentimiento Muerto como banda. O sea, este es el último disco de estudio legal de ellos. Y aquí viene el fin del cuento que son recopilaciones. Otros discos de Desorden Público que yo con eso sí no estoy muy familiarizada. Pero aquí sí, más recopilatorios de Sentimiento. Y o sea, miren el tamaño de este mural que es increíble. Y toda la historia que tiene. Vamos al año 1998. Llegamos con los miércoles insólitos. Y después de Mata de Coco, estos se volvieron otros súper icónicos. Yo hasta tengo la dicha de que me regalaron varios afiches de estos. Y todavía tengo en nuestra colección por acá. Ya llegamos a los años 2000. Que miren, ya acá como Sentimiento se había separado. Lo que hay es más que nada como tributos. Los miembros de la banda que quedaron. Porque lamentablemente Callayo murió, si no me equivoco, en el año 1999. Acá tenemos el último Sentimiento. Un plug. Que fue un concierto acústico que hicieron los restantes miembros de la banda. Vemos más de la cronología de Desorden Público. Esto que está por aquí. Edgar Jiménez con El Sentimiento Muerto. Fue un álbum que él hizo mucho tiempo después. Como en el año 2010. Con como reversiones de las canciones de Sentimiento Muerto. Y bueno, ya acá llegamos al fin del cuento. Como dice el disco. Yo con esto sí no estoy muy familiarizada. Pero sí les puedo decir que es increíble que una banda como Desorden Público. Tan cercano como el año 2019. Estén sacando discos. Y los saquen en vinil. Y los saquen en cassette. Y todavía tengan ese amor por la música. Y sigan creando cosas nuevas. Así que bueno. Ojalá que algún día esto continúe más al día. Esta sí que es mi parte favorita. La parte musical. Aquí primero vemos los cassettes. Y esto que están aquí al frente. Son los primeros cassettes que esas dos bandas hicieron en su vida. Ellos mismos lo grababan. Lo reproducían. Y se lo daban a la gente. Para que escucharan sus bandas. Porque si no tenías una discográfica. Esa era la manera en que se reproducía la música en los 80. Aquí vemos los viniles. Todos los de Desorden. Todos los de Sentimiento y Desorden. Han hecho unas cosas hermosísimas en vinil. Y hasta el vinil de pan. Que vemos aquí. De los panas de Lepés Caracas. Ellos son los que sacan esas bandas. Así de los 90. Principio de los 2000. Que aquí en mi tienda Retro Music Bots. Se consiguen aquí en Venezuela. Porque ellos son de España. Es muy raro verlos aquí en Venezuela. Y estos son todos los CDs. Y lo que más me impresionó fueron los singles. Que nunca los había visto en mi vida. Los de Desorden Público. Acá. Esto es muy curioso. Esto es ropa que. Es una bata de laboratorio. Y unos pantalones blancos. Que ellos literalmente agarraron. Y estamparon eso así caseramente. Con los logos de las bandas. Porque así era que se hacía el merchandising. Antes no había manera. De hacerlo a gran escala. Si eran unos chamos que estaban empezando. Y esto sí es el momento cumbre. Para los que no saben. Calla Yotroconis en Venezuela. Es como el Kurt Cobain venezolano. Y eso que ven ahí. Que lo ven aquí en la foto original de los 80. Es su amplificador de guitarra. Que fue restaurado por Danel y por Edgar. Aquí como ven en la foto. También ellos se dieron esa labor. De volver a traer a la vida. Este amplificador que utilizó. Ese ícono. Si hay alguien que se merece esa palabra. Aquí en Venezuela. Es Callayo. De la música venezolana. Del rock venezolano. Poder tocar eso. Yo en mi vida. Jamás llegué a conocer a Callayo. Porque él lamentablemente murió. En el año 99. Yo nací en el 2001. Y fue muy, muy hermoso. Poder estar conectado de esta manera. Ahora sí. La historia de esta casa. Es que esto era anteriormente. La sede de la TFP. Tradición, familia, propiedad. Que supuestamente. Era una secta religiosa. En la que. Se llevaban a los jóvenes. Y los transformaban. Le cortaban el cabello. Y les lavaban el cerebro. Con estas creencias religiosas. Pero los padres. Como que se dieron cuenta. De que era algo malo. Y querían a sus hijos de vuelta. Y gracias a eso. El gobierno allanó la casa. Literalmente. Sacaron a todo el mundo de ahí. Y fue todo. Todo un lío. Si quieren investigarlo. Está todo en internet. Dos años después. Se hizo el rumor. De que Sentimiento Muerto. Iba a tocar ahí. A pesar de que ellos habían dicho que no. Porque no les gustaba. La historia que tenía la casa. Pero igualito. Como que bueno. Ya se hizo el rumor. Vamos a tocar ahí. Y supuestamente. La casa estaba embrujada. Cuando ellos estaban tocando. Cuando se les fundió. Uno de los amplificadores. Una de las guitarras. Se le cortó una cuerda. Y tuvieron que exorcizar la casa. Con un salmo responsorial. Que toda la. Toda la gente que asistió ahí. Lo cantó. Para que. Como que vamos a dejar esta casa limpia. Por si acaso. Y bueno. Realmente. La casa es hermosísima. Pero sí. Como que te da esa onda. Bien spooky. Bien creepy. Como ven por acá. Personalmente. Este es uno de mis rincones favoritos. Pues esto es lo más retro. Que se puede llegar. Así. Hacíamos las franelas antes. En spray. Pinturas. En lata. En spray. Las hacíamos nosotros mismos. No teníamos ni siquiera para imprimir. Y así hacíamos todo. Tanto el arte de calle. Como todo. Y era impreso. Con las plantillas. Y con todo. Lo que estamos viendo acá. Esto es increíble. Esto es increíble. Todo esto es arte original. Todos estos flyers son. Todo esto es de la época. Todo esto es hermoso. Aquí tienes. Desorden público. Sentimiento muerto. Bandas icónicas de nuestra vida. Bandas que escuchamos de niños. Y ahora de grandes. Pues tenemos. El honor. Y el gustazo. De compartir con ellos. Disfrutar con ellos. Ahora son panas. Siempre nos vemos. Siempre comentamos. Es increíble. Y una vez llegamos a la casa. Traté de recopilar. Todas las cosas que tenemos. De desorden. De sentimiento. Pero no conseguimos 100%. Pero muchas de estas cosas. Sí las vimos. En el evento. Pero hay unas cuantas. Que no vimos en físico. Como este afiche de los miércoles insólitos. Que yo se los comenté. Acá está. Bueno. Por acá no sé. Siempre me confundo. Aquí está pan. Por acá está desorden público. Entre otras bandas. Así súper icónicas. Venezolanas. Que ya desprometo un video. Más adelante de eso. Aquí está una versión. Más pequeña. De ese afiche. También pan. Sale desorden aquí. Y pan. Está acá con. La corte. Danza mecánica. Mire por acá. Estos son. Los afiches de sentimiento muerto. Que los vimos. Enmarcados. Pero aquí. Uno los puede tocar. Y los puedes ver. Estos fueron un regalo. De Edgar Jiménez. El guitarrista. De sentimiento muerto. Que lo vimos allá en el evento. También se los regaló a mi papá. Y bueno aquí los tenemos. En la colección. Entre los CDs. Aquí está el del último sentimiento. El que hizo Edgar Jiménez. Así como unas reversiones. Que hizo con varias personas. El CD de pan. Que es de esos CDs. El de pan. Y el de Dermis. Tattoo. Que es otra banda. De Calla y otro conis. Esta es mi banda favorita. De Calla y otro conis. Pero sentimiento muerto. Es como la más icónica. Y estos dos CDs. Son muy difíciles de conseguir. Porque no se produjeron muchos. También está el single. De pan. Que está firmado por Argel. El vocalista. De la banda. Este sí. No lo vimos allá. Este CD. De Lofi. De Sentimiento muerto. Es un tributo. Que hicieron. Varias bandas. Aquí de Venezuela. Entre esas Canti 66. La P. Eléctrica. Hay muchas ahí. Pero no me voy a extender mucho. De los CDs de Sentimiento. Extrañamente. Lo que es. CDs y cassettes de Sentimiento muerto. Son muy difíciles de ver. Por eso solo tenemos. El primero. Que si no lo sabían. Si está producido. Por Fito Pai. Tenemos acá. Este es. Aunque usted no lo quiera. Se lo vieron por allá también. En CD. El primer álbum. De Desorden Público. Ya por acá. Si vemos los viniles. El que les comenté. Por allá de pan. Esta es la copia de nosotros. Aquí tenemos. Los tres. Es de Sentimiento muerto. Que venezolano. Que se respete. Que le gusta el rock. Si no tienes estos tres discos. En tu colección. Entonces. Como que no estás en nada. Este no lo vimos por allá. Pero es una curiosidad. Este de A Toque. Con Erika Tucker. Que era un programa. Muy icónico. Donde pasaban bandas. Latinas. Bandas venezolanas. Siempre pasaban videos. Pero aquí está el vinil. Y aparece una de las canciones. De Sentimiento. Si no me acuerdo. Si mal no recuerdo. Es descargar. La que aparece ahí. Está el primer álbum. De Desorden Público. Por acá tenemos. Este. Los dos libros. Que los vimos así. Como que detrás del vidrio. Pero. Se los recomiendo muchísimo. Leerlos. Porque tiene mucha. Mucha historia. De. Tanto de Callayo. Y las tres bandas que tuvo. Como. Acá Sentimiento muerto. Y todas las cosas que pasaron. Estas son. Unas revistas. Esta que está acá. Venía con el CD. De. El tributo. Y esta que está aquí. Esta se llama La Dosis. Que también es otra. De esas revistas. Que siempre hablaba. De bandas venezolanas. Y el rock. En Venezuela. Eso es todo. Por hoy. Este. Les prometo. Más adelante. Hacerle un video. Enfocado a Sentimiento muerto. Y todas las cosas que tenemos. Porque. Si hay mucho más. Lo que pasa. Es que esto es así. Como que. Lo que recopilamos. Rápidamente. Después del evento. Y gracias por acompañarnos. En esta travesía. Fue muy divertido. Ver muchas de esas cosas. Que. Uno nunca se espera ver. Lo que vimos. Todo en el evento. Fue original. Todo. Todo era. Estas que tenemos aquí. Estos. Afiches. Son como. Reproducciones. De ese tipo de cosas. El de los miércoles insólitos. Si es original. De la época. Pero todo lo que vimos. En el concierto. En el concierto. En el evento. Si era original. Pero bueno. Ya quedaremos en otra oportunidad. Hablando de sentimiento muerto. De callado. De desorden. Que son. Íconos. Del rock venezolano. Que sí. Tengo que hablar más del rock venezolano. En este canal. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Pulsar la campanita de notificaciones. Denle like. Compártanlo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.